Y vamos a acabar el programa con algo... vamos a darle un tono jocoso, porque es otra más, porque uno abre el Google Cuba Noticias y lee cosas que son increíbles, ¿no? Ex mecánico de los Castro, rompe el silencio, estos son los secretos revelados. Bueno, supuestamente este individuo estuvo trabajando como mecánico oficial del gobierno cubano para arreglar los carros de Fidel Castro, Raúl Castro, etc. Y bueno, por supuesto, la noticia publicada o la entrevista publicada en varios de estos medios de la contrarrevolución cubana tiene su toque de misterio. El individuo este reveló varios secretos de la cúpula del poder en Cuba. ¿Qué cosa? Como era de esperarse para estos casos, la seguridad y discreción eran las máximas posibles. Entonces, no, no, claro. Y el que arregla los carros de cualquier dirigente del mundo no tiene que tener... O sea, no está vigilado. No tiene que ser discreto. No firma una serie de contratos para ver lo que va alargando a los medios de comunicación. Pero no. El de Cuba, que busca su dinerito para salir de su difícil situación, ahora vende sus exclusivas, repletas de estupideces y mentiras. Vamos a decir, ni siquiera mentiras, porque se no dice nada. Revelaciones. ¿Cuáles serían las revelaciones de este individuo? Una, muchas veces se recurría a tomar piezas de vehículos decomisados para poder reparar los automóviles de la cúpula, pues no es secreto que la escasez de refacciones lleva varios años presente en la isla. O sea, eso es el colmo de la corrupción en Cuba, supuestamente, que de los vehículos decomisados extrajeran alguna pieza para los vehículos del gobierno cubano que tienen las tareas más urgentes e importantes del país. Pero no, los dirigentes de Cuba tienen que ir a pata, a pie, cuando realmente tienen la tarea urgente, la más importante de todas, que es poder solucionar problemas tan acuciantes como la alimentación, la salud, etc. Eso es la gran corrupción, porque resulta que nos enteramos que este individuo no ha sido mecánico ahora, sino que fue... Porque él habla de que entonces, cuando él trabajaba, el dólar estaba despenalizado. O sea, si se despenalizó en el año 1993, él está hablando de los años 90, al comienzo, hace 35 años o más. Y bueno, segunda gran revelación de este elemento. Los privilegios de los que gozan aquellos que tienen un puesto importante en la cúpula, teniendo un trato preferencial a la hora de resolver los problemas de los militares con la mayor rapidez y discreción posible. Pues no sé, no sé. Esto es lo que vende, al parecer, ¿no? No decir nada, absolutamente nada, algo que es de risa, si lo comparamos con los privilegios. Pero es que... Y con los privilegios que tiene el dirigente de cualquier país del mundo, el más pobre. El más pobre, el más pobre que no se preocupa de ninguna pieza de repuesto, porque sabe que tiene sus viajes garantizados y su buena vida. Pero en Cuba, en Cuba, que pasan penalidades, hay que decirlo así, o mejor dicho, pasan las penalidades que otros dirigentes en otros países no pasan. Yo no digo que vivan como una persona que tiene problemas con el alcantarillado, con el agua, con la luz de la Habana Vieja. Por supuesto que no. Pero eso, ¿dónde? Pero eso, ¿dónde? ¿Dónde? Es que son estúpidos. Son estúpidos. Bueno, es de risa, de risa. De risa, de risa. De la estupidez. De la estupidez de alguien que, efectivamente, está buscando una plataforma... Una plata. Sí, plataforma. Una plataforma, efectivamente, hacerse ver y que estos canales de estas plataformas de contrarrevolucionarios, de odiadores, pues, a ver si se puede insertar ahí para vomitar sus mentiras, sus manipulaciones, porque decir, no, yo estuve trabajando con... Bueno, eso de la cúpula, de verdad que es un lenguaje que no es el mío, no me gusta. La cúpula, o sea, la cúpula que está con el pueblo, que está atendiendo todo lo posible en las necesidades del pueblo, los problemas que tienen las poblaciones, en los barrios, en los campos. Eso, bueno, la cúpula esa, por favor. Entonces, lo que está buscando es dinero. Está buscando, bueno, ser visible. Entonces, que lo llamen, que lo entrevisten, y entonces él, bueno... Irá inventando más cosas. Inventando más cosas, claro. Ya te digo yo, que inventará más cosas. Claro, seguro. Irá sacando de la chistera. Claro, sí, poco a poco, para darle su dinerito y hacer... Pero qué malnacido es. Este y los demás. Qué malnacidos son. ¿Y dónde es que hace la entrevista? ¿Dónde es que dice? ¿A qué medio? Bueno, pues ya... Este es Asere. Asere Noticias. Pero bueno, salen otros más, ¿eh? No sé si de Cuba o alguno de estos. Sí, claro. Que después dicen, ¿no? Que estos medios contrarrevolucionarios, que solamente lo que hacen es manipular, mentir, exagerar, atacar, son también parte de esa guerra. La guerra mediática, la guerra comunicacional, que denunciamos aquí. Y que a la cual hay que ponerle nombre y apellido en las ocasiones. Porque está integrada también a lo que Estados Unidos... Están diseñadas o creadas para alinearse a las políticas criminales de Estados Unidos contra Cuba. Entonces, bueno, eso le dicen también libertad de prensa, libertad de... Sí, sí, claro. Todas esas cosas, siempre contra Cuba, pues. Pero este tiene todo, tiene canales de televisión para él. Y el que dice, pues nada, sencillas realidades, como que el pueblo cubano sufre una guerra, pues no solamente no tiene esos espacios, sino que encima le llevan ante un tribunal a ver si le meten a la cárcel, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no? Sí, sí, es una paradoja tremenda. Y sobre todo que es tan descarnada, ya no hay... Es tan descarnada y tan totalmente repudiable por lo indigente que es. Porque es una indecencia y una indigencia las dos cosas. Plantear algo así, entonces hablan de libertad de prensa y libertad de opinión. Pero cuando le toca a ellos, ya no hay libertad. Vamos a encarcelar, vamos a una querella criminal para encarcelar. Ah, entonces, ¿de qué estás hablando? Eres un hipócrita. Es la hipocresía total, la hipocresía que se refleja hoy en todos los medios. Hoy y siempre, no ha sido... Ahora por las redes, pues se multiplica más, ¿no? La indecencia, la bajeza y el engaño hacia la opinión pública. Un engaño. Y pretenden eso. Hablan de libertad y hablan de eso, pero era el caso de este otro periodista. Julian Assange. Julian Assange. Pablo... Increíble. Pablo González. Pablo González. Entonces, o sea, son ejemplos, ejemplos vivos que están encarcelados por ejercer lo que dice el capitalismo y la burguesía, la libertad de expresión. Pero cuando le toca a ellos, no dudan en accionar todo su mecanismo diabólico para encarcelar o silenciar las voces críticas en estos países, en esta llamada democracia, democracia burguesa, ¿eh? Cuando no le conviene, pues atacando o si no silenciar, silenciar a personas que son molestas para el sistema. Bueno, pues inmensas gracias a tantísima gente que nos ha escrito expresando su alegría por la sentencia, por la gente que ha puesto dinero para que podamos defendernos y que no suponga una hecatombe económica y el cierre de Cuba Información, evidentemente, con todo este apoyo, pues no lo van a conseguir. Vamos a seguir y vamos a seguir denunciando los crímenes de guerra no convencional del gobierno de Estados Unidos y de las organizaciones que bailan al son de la Casa Blanca. Vamos a seguir haciéndolo con mucho entusiasmo y además sabiendo que tenemos el apoyo de tantísima gente. Gracias. No, y que hay que decir que la verdad siempre se va a imponer ante la mentira, ante la infamia. De modo que seguimos en combate. Hasta el próximo batazo. Muchas gracias.